7 Otro 4 y menos 5 Entonces yo me invento Porque me da la gana Entonces aquí no puedo despejar cualquier cosa Aquí lo más fácil de despejar es la i de aquí Pero hay que tener cuidado porque tiene un menos delante Sí, pero no Ellos todavía no... Entonces para despejar la i de aquí Paso menos i aquí sumando Y 13 para acá restando Lo veo, ¿no? He despejado la i Y ahora aquí donde pone i En vez de poner i pongo lo que vale i Que es 2x menos 13 Queda 3x menos 4x más 26 igual a 22 3x menos 4x es menos x Y 22 menos 26 Menos x igual a menos 4 x igual a 4 Y sabiendo lo que vale 4 Como i es igual a 2x menos 13 Me queda 2 por 4 menos 13 Que es menos 5 Que es menos 5 Y así se despejado la i de aquí Gracias.